¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien, buenas noches. Ya estamos también en www.saberbertv.com.ar www.saberbertv.com.ar ¿En cualquier lugar del mundo nos ven? Por supuesto. Bueno, está en la luna. Parece increíble. Por eso nos maquillamos. Hoy no hay Televoto, una lástima. Hay un reclamo en Telefónica desde el viernes por tres líneas que son las que disponemos para este servicio. Del plan Corporación son, ¿no? No sé de cuándo serán, pero el tema es que no han sido reparadas todavía. Así que presentamos nuestro comentario hoy, la primera parte. La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y su obra social, OSPEDIC, siempre presente. En defensa de los derechos del trabajador y su familia. Bueno, esto que tenemos acá es una copia de la resolución del informe preliminar que ha elaborado el consejero Héctor Maskelet del Consejo de la Magistratura y que podría significar el primer paso hacia el juicio político contra el camarista Néstor Montesanti de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Esto comenzó con una denuncia de Julio Piumato en nombre de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. El tema es así. Hubo un nombramiento en la Cámara que fue objetado por los trabajadores con respaldo sindical. En general, los que se quejaron del procedimiento fueron sancionados por Montesanti, Argañaraz y Fernández. Camaristas. Camaristas. Y a los que pedían perdón les quitaban el apercibimiento. Es más, y se negociaban, dicen los empleados, algunos ascensos, si había un acto de contrición y una reflexión de no lo voy a hacer más. Solamente con eso. Pero lo obligaban a hacerlo. Comportamientos irregulares del magistrado. Esto es extensísimo. El jueves hay un plenario de la comisión de acusación. Es probable que lo vuelvan a citar a Montesanti, que ya hizo su descargo por escrito. Pero dicen que todo lo que se logró acumular es fuertemente negativo para Montesanti y propiciatorio de un eventual jury de enjuiciamiento que, digamos, podría quitarlo del lugar que hoy ocupa. Y se podría complicar después de este trabajo... Acá ha habido otra cosa. Sí, hay mil. Ahora vamos. Tres A veo ahí. Sí. Se podría complicar la situación de Argañaraz y Fernández. Bueno, se mencionan los antecedentes de Montesanti vinculados con la AAA y violaciones a los derechos humanos que en ese marco se podrán haber cometido. La causa AAA le exigieron a Ollarvide que la active y ahí está la denuncia contra Montesanti. Así que otra complicación. Ollarvide en el juzgado en Capital Federal. En Capital. El juzgado de primera instancia. Después, bueno, acá también se puso como elemento en contra de Montesanti su participación en el servicio de inteligencia del ejército como civil entre los años 76 y 83. El juicio que Montesanti le ganó a Alberto Rodríguez en primera instancia por calumnias e injurias también quedó desbaratado porque de las cuatro imputaciones lo condenaron por dos. En la Cámara de Casación quitaron una y fue a la corte y parece que ahí también se pierde la otra. Así que de 4-0. De 4-0. Cero imputación. Bueno, dicen que Montesanti en su descargo escrito dijo que era una insolencia lo que hacían los empleados judiciales que puede conducir a la anarquía porque ahora van a mandar más los empleados que los jueces. Fueron convocados 5 de los 9 sancionados, lo que yo te decía, y los hicieron pedir disculpas. Los que no quedaron con la sanción en firme. Hablan de la imposibilidad de desarrollar actividad gremial a pesar de los derechos. Daño psíquico y moral, estoy viendo de acá. Desgraciados y desquiciados comportamientos del magistrado, dice el denunciante en este caso Piumato. Bueno, estos son como 14 fojas, pero había marcado otras. Expresa el denunciado, esto es Montesanti, que al parecer los criterios del ex juez Cotter resultaban más funcionales a Piumato y los suyos. De allí la reivindicación constante de sus disidencias que hacen en el livelo como si se tratara de la quinta esencia del saber jurídico. Siempre hubo enfrentamiento entre Cotter y Montesanti. Dice que nada de lo que se dice es cierto en esa suerte de novela del horror, que construyen con desmesura y mendacidad. Dice que son una calaña sus impugnantes. También por allí le menciona que habría dicho Montesanti que los crímenes de lesa humanidad fueron en realidad tropelías, lo que sería una minimización. No lo dijo, no lo redactó, lo dijo. No lo dijo, lo dijo. Cuidado que los testimonios en el jury son fundamentales, son muy importantes, son determinantes. La prueba testimonial, digamos. Bueno, después acá se menciona que el 11 de octubre del 2005 Argañarás Montesanti Fernández firma la sanción a los trabajadores de tribunales, de la Cámara Federal, Cotter no se sumó. ¿Y por qué decís que los otros jueces pueden estar complicados, Fernández y Argañarás? Porque en realidad lo que se le imputa a... Pero que van a hacer el jury a 3 de los 4 camaristas que hay en Valladolid. Pero lo que se le imputa a Montesanti, en realidad el propio Montesanti en su descargo dice, esto fue una resolución de la Cámara, por mayoría, no mía personal. No fue unánime, pero hubo mayoría. Bueno, entre los elementos de juicio están el informe del servicio de inteligencia que Montesanti estuvo del 76 al 83. La declaración testimonial de Cotter. Testimonial, por eso digo que lo testimonial vale mucho. Quien refirió que a través de comentarios que se realizaban en la Cámara sabe que la relación de Montesanti con el personal era dura y en algunos casos excesiva la aplicación de autoridad como juez. Frente a la sanción que la Cámara había impuesto a algunos agentes judiciales, se habría negociado el retiro de la apelación bajo la condición de que pidieran disculpas y no volvieran a repetir esa actitud. Acá vino gente, acordate, no recuerdo el nombre de una señora... A denunciar malos tratos. Que ahora, escudándose en una presunta expresión pública de la señora Díez Paz en esos días, Montesanti iniciado por la suya es una acción en contra de algunos trabajadores. Entre los elementos de cargo está la declaración de Tunesi, el diputado radical, quien asegura haber visto colgado en la pared del estudio jurídico donde Montesanti ejercía la profesión liberal de abogado, un certificado expedido por Suárez Mason acreditando a Montesanti por haber participado, por ser miembro, no lo recordaba exactamente, de la AAA, la Alianza Anticomunista. Eso fue en la década del 90, seguramente, o 80, que vio Tunesi ese testimonio. En los considerandos de los consejeros del Consejo de la Magistratura, se dice que hay un abuso de poder, puesto de manifiesto por tres jueces de la Cámara, no por Montesanti, solo, por tres jueces, sobre los agentes judiciales, que incurren en el uso inapropiado de la posición dominante que ostentaban a través de la encubierta exigencia un grupo de agentes judiciales apercibidos, que elevaran un pedido de disculpas como condición para levantarles la sanción. Y hay un rol paternal exhortándolos a la reflexión. Mal pueden pasar desapercibidos los ofensivos calificativos con los que se refiere al denunciante Piumato y a su antiguo colega Cotter, Montesanti, indicativos de una actitud intemperante e irreflexiva, incompatible con la actitud de prudencia y moderación que deben guardar los magistrados. El accionar que se le reprocha al doctor Montesanti resulta en principio constitutivo de una conducta de violencia laboral manifestada en abuso de poder, constitutiva de la causal de mal desempeño, que es abrir la puerta al jury. Por lo tanto, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura dispone citar a Montesanti y también notificar de lo mismo a Argañarazzi Fernández. Que yo recuerde, jury a nivel federal solamente Balaguer, ¿te acordás? Que era un juez de primera instancia, de jugado número dos, pero yo nunca recuerdo a un camarista jamás, y menos tres camaristas. Ahora, lo extraño del caso es que en realidad esta especie de acoso, o de un ejercicio de poder, un moving sobre el personal que hace Montesanti, lo hace en ejercicio de la magistratura. Pero todo lo otro era preexistente. Lo raro es, ¿cómo lo nombraron? Lo que pasa es que Montesanti no es alguien que haya realizado la carrera judicial, es decir, no fue prosecretario, secretario, juez de primera instancia, camarista. Fue directamente camarista. Habría sido de la AAA, fue del servicio de inteligencia y pasó a camarista. Camarista. En su descargo dice que una vez defendió un montonero y cree que a dos del ERP. Y que además, mal puede andar mal y ir con los dueños. Habría que ver quién fue el que impulsó el pliego de Montesanti cuando fue nominado. Y habría que ver, ¿no? Yo creo que Fernández tiene alguna vinculación con el dualdismo, ¿te acordás? Sí. Ahora, no se argañarás. Tampoco sé quién lo recomendó, quién impulsó el nombramiento de Montesanti, directamente como camarista, ¿no? Está en problemas. Dicen que ahora el magistrado tiene una actitud más serena respecto de sus empleados, pero que se muestra muy poco, que está como, digamos, viendo que se le viene la noche. Se le vendrá la noche. Esa fue la expresión de un empleado del Poder Judicial, no sé si será para tanto, va por los carriles que corresponde esto, pero por lo que parece de este dictamen, digamos, está más cerca que lejos, ¿no? Del jury. Seguimos opinando, a ver. Elásticos Bahía, tren delantero, soldaduras eléctricas, nacionales e importados. Elásticos Bahía, compromiso al servicio de su vehículo, Thompson 1340. La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles y su obra social, OSPEDIC, siempre presente, en defensa de los derechos del trabajador y su familia. Bueno, continuamos. Quiero hablar un poco de política y vamos a hacer un feedback. Ah, pero déjame decir nomás para quienes están, en un rato va a estar acá Raúl Boscov, después va a venir Hugo Márquez, después va a venir Eduardo Matarazzo y otra gente de la agrupación Evita, así que tenemos para politiquear un rato a largo. Un programa político, pero mientras no se le puede pegar tres dedos, mientras ya la pelota, Adidas no tiene un conejo como en el último mundial, sino que dicen que tiene un murciélago porque dobla distinto, cuando pica se va, mientras discutimos si Maradona hizo bien con Jonás. Acá en Bahía, además del fútbol, están pasando cosas mucho más rápidamente, más vertiginosamente y más anticipadamente de lo que yo particularmente pensaba. Es decir, veo un peronismo que está enfrentándose internamente y una oposición que todos pensábamos que se iba a terminar juntando para las elecciones, por lo menos en el ámbito local, digo. Es decir, era un candidato, suponíamos, contra un candidato de la oposición que surgiría de los nombres que más o menos conocemos, Boscov, Virginia Linares, por ahí algunos decían Jaime Linares, no sé si es Tunesi o no creo, todos juntos, uno, uno de ellos candidatos contra el oficialismo desde 2003. Es decir, los 20 años de gobierno radical, todos juntos, contra los 7 años por la continuidad de este oficialismo, ¿cómo se dice? Breitsteiniano. Puede ser, sonó bien. Ahora, cada vez hay más enfrentamientos en los oficialistas y cada vez hay más dispersión en la oposición. Los oficialistas, a mí me llamó la atención la postura del arraburo que parece kirchnerista ahora, reclamándole a Breitstein, que no lo ha hecho desde que está, parece que lo único que hizo, la única vez que se la jugó cuando volvió de Alemania. Después como que coqueteó con todos, hasta no fue en la lista testimonial del kirchnerismo. Y eso particularmente fue lo que le reposó la arraburo hace 15 días atrás en un programa periodístico. Ahora, la pregunta es, ¿o Taranchi, Kola, Feliu, realmente son los hombres de la arraburo? Breitsteiniano, ¿se la va a jugar? ¿Se la va a jugar por el peronismo disidente? ¿O se irá definitivamente al kirchnerismo? ¿Cómo va a evolucionar todo esto? Porque no es poca cosa. Los que entienden de la interna peronista tradicional en Bahía dicen, el flaco que tiene, la arraburo, el aparato. ¿Y Breitstein qué tiene? Hoy por hoy dicen los votos. Por lo menos tiene una buena imagen. ¿Cómo se terminará dilucidando todo eso que parece tan rápidamente se volcó sobre la mesa política en Bahía Blanca? ¿Y cómo harán los radicales, ex-radicales, nuevos radicales para unificarse y poder tener un solo candidato? ¿Es posible que Boscov lo sea apoyado por el radicalismo y por la coalición y por los socialistas? Me parece que no por algo que vamos a conversar con el propio Boscov en 5 minutos. ¿Y si el radicalismo puede formar la coalición cívica? ¿El acuerdo cívico y social? ¿El acuerdo cívico y social? Puede, con el GEN, con los linaristas, digamos. Todo mucho más rápido. Parece que el Mundial lo tapa, ¿no? La pelota baja de golpe. Y la política bajó de golpe. Estamos discutiendo mucho más rápido de lo que pensábamos. La interna de la interna de la interna. Dos cositas, ¿no vas antes de ir a mostrarles las imágenes? Ah, bueno. No, yo quería mencionar que es un buen día hoy. La Corte liberó la posibilidad de que se aplique la ley de servicios de comunicación audiovisuales. Que va a generar un panorama diferente para los ciudadanos en general. Ni hablar para quienes somos trabajadores de los medios. Hay temas pendientes todavía judicialmente. En San Juan, en Santa y en Buenos Aires. Pero menores que se van a discutir por puntos. Son cuestiones... No toda la ley, digamos. Pero la ley se va a poder reglamentar a partir de ahora de esta decisión de la Corte. Y contrariamente a lo que algunos piensan, va a ser la posibilidad de que haya más voces, de que la expresión sea más amplia y no tan condicionada por otros intereses que no son muchas veces los que importan a los sectores más numerosos de la sociedad. Es decir, se termina la ley de la dictadura. Se termina la ley de la dictadura y viene una, en principio, mejor, ¿no? Donde el pluralismo verdadero va a estar rodado a través de la diversidad de expresiones, cosa que hoy está limitado muchas veces a las libertades que ejercen las empresas periodísticas. Es que es rarísimo, sonaba rarísimo, que un juez decidiera la constitucionalidad de una ley sancionada por todos los legisladores. Por la amplia mayoría. Amplia mayoría. Bueno, sí, amplia mayoría de diputados y senadores, ¿no? Absolutamente. Parecía una cosa descabellada. Un llamado de Perla Muñoz, nuestra atleta que siempre tan bien nos representa, tan buena gente, perdió el cocker dorado llamado Yoda en la zona de Paster al 1400. Comunicarse sobre el tema, sobre cualquier novedad, si lo vieron o lo ven, al 456-4730, 456-4730, un cocker dorado llamado Yoda de Perla Muñoz. ¿Y el Guli? Y el Guli está en el geriátrico, adoptado por los abuelitos con los que pasó en su último tiempo María Luisa Martínez. Muy bien. Vamos a ir a la pausa viendo algunas imágenes de Creer para Ver, es el documental que hicieron Juan Alexovich y Romina Ori sobre este taller que dieron en el braille de enseñar a sacar fotos a personas ciegas. Lo mostraron un mes pasado en Puerto Madryn ante chicos de secundaria y ante vecinos de la ciudad. Y ahora se van a España, ya han hecho las valijas, parten el viernes, van a estar no solamente mostrando el audiovisual y contando sobre su trabajo, sino realizando talleres experimentales más breves en Peñíscola, que creo que es en la zona de Valencia, es una playa, y en Reus, la ciudad hermana de Bahía Blanca, van a estar un mes y pico ahí y seguramente les va a ir a Rob, es una experiencia formidable la que han hecho, y estos son pasajes del documental que acá fue aplaudido de pie por la gente que llenó el Teatro Municipal el día que lo estrenaron. Así que, buen viaje. Nos vemos a la pausa. Volvemos enseguida. Enseguida regresamos. ¡Animémonos! 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 ¡Te pavilate papá! ¡Queremos vivir la vida! ¡Anda a hacer lo que vos quieras! ¡En el momento que vos quieras! ¡Que tu historia se adivina! ¡Tenemos que disfrutar! ¡Vamos a morir mañana! ¡Animémonos! ¡A reír, a sentir, a cambiar! ¡Siempre hace bien! ¡Zambale! ¡Zambale! ¡Siempre hace bien! ¡Zambale! Nuevo plan prepago de sepelios pre-necesidad de Bonacorsi Seguros de personas Droguería Sur Sociedad Anónima Empresa integral de capitales vallenses que opera bajo normas de trazabilidad certificadas con garantía de calidad exclusiva del productor original Este año, con prevención, podemos ganarle a la gripe A Ventila frecuentemente los espacios compartidos Lávate y esteriliza tus manos constantemente Al estornudar o toser, cubrite la boca y la nariz con el antebrazo No compartas elementos de higiene personal Honorable Consejo Deliberante Gobierno de Bahía Blanca Juntos podemos hacerlo mejor 200 años de historia Nos enseñan un camino de compromiso En el Bicentenario En la ciudad y la región Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca Junto a la comunidad Farmacia Bucilacci Una farmacia con todo Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4-820-113 Bucilacci Todo lo que podés pedir de una farmacia Lainez y Pareda Tu hija sabe cómo manejas Mi hija ya sale del colegio, esperamos acá Pero estás en doble fila ¿Qué tienes? Es un ratito, mi mamá siempre lo hace ¿Se dan cuenta del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir hay que aprobarlo todos los días Más cuando te lo toman tus hijos Hace buena letra Campaña de concientización vial De Tau Argentina Una empresa donde la seguridad Es lo primero El único lugar en la región con sabor amarra Marisquería Micho Reservas 457-0346 Guillermo Torres 3875 Marisquería Micho Un lugar con historia Escuchate, escuchate, escuchate El desafío está planteado Y vos Podés lograrlo 23ª media maratón Corrida de Simapa Sábado 19 de junio 13.30 horas Club Pelegrini Punta Alca Inscripción en muraturas 767 Más información en www.simapa.com.ar Auspicia Bingo Bahía El Peregrino Elaboración de huevos blancos y castaños Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio Ponga el pan Ponga el vino Y los pollos De El Peregrino Se la rayan 2207 El ciclo cultural Pro Fertil Acerca el arte a la gente Promoviendo actividades que estimulan y enriquecen los sentidos Pro Fertil Junto a las expresiones culturales en nuestra ciudad Moreno Más de 45 años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona Generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando Disque ya Sin cargo Teletaxi a su servicio 0800-999-2112 Sincronización Walking down the streets In the wonderful night Was not the moonlight Who made a chime See the full of lies Show me the way Tell me what you want I tell you what to say Walking down the streets In the wonderful night Gelardi, SRL, concesionario oficial Honda, para Bahía Blanca y la zona. Bueno, seguimos, tres llamados. Llamados de Villa Libre Sur, Bernal, te dice, acá al lado del Jardín 935, que está dentro del Pena, hay una laguna de aguas hervidas desde hace meses. Han hecho reclamos, pero hasta ahora nada. Matilde, del barrio Napostá, dice, si los radicales no hacen una alianza con integración ciudadana, está Boscov acá, no van a sacar ni el 10% de los votos. Bueno, acá, Susana, el centro alude al desplazamiento del doctor Boscov de la Comisión de Seguridad en el Consejo Deliberante, eso pasó, y ahora vamos a hablar enseguida del asunto. Carlos, del barrio Riquieri, dice, el sindicato de seguridad privada que atienda a sus afiliados, que estamos en muy malas condiciones en los lugares de trabajo, dice Carlos. Bien, el teléfono para comunicarse con nosotros. 4-513-900, 4-513-900. Si hay alguien de Telefónica, recuerde que el televoto no puede ir hoy porque estamos con las líneas cortadas. Y www.soberbertv.com.ar. El doctor Boscov se ha posicionado en este último tiempo como el opositor. Uno habla de Boscov con gente allegada al oficialismo y se le ponen los pelos de punta, es una especie de enemigo público número uno. No creo que sea así. Y venía como con el camino despejado hasta hoy. Hasta hoy que, nada menos que desde la UCR, la concejal Piersigili promueve su desplazamiento, es una cuestión por ahí simbólica, pero también tiene un simbolismo político fuerte. Que lo desplacen de la presidencia de la Comisión de Seguridad del Consejo. En primer lugar, correspondería aclarar si la concejal ha actuado conforme a una decisión de su bloque y además del partido. No me consta que sea así. De manera que... ¿Usted se lleva bien con el partido radical? Yo me llevo como me debo llevar. ¿Habló con la Loma Sartor ahora que todavía no? No, estoy esperando que por allí llame. De hecho, hemos tenido contacto con Ricardo Varela en su gestión anterior como presidente. Pero no la llamó para felicitarla. No, no la he llamado. Pero esto es inesperado para usted. Usted venía, digamos, daba los pasos que le parecía y ahí avanzaba. Y de repente, esto... Esto es un obstáculo que hay que medirlo en el marco del dinamismo propio de la actividad política y yo creo que es una decisión política. Aquí el oficialismo y quienes trabajan en forma conjunta con el oficialismo deciden por razones más personales que institucionales porque la Comisión de Seguridad se venía reuniendo de manera periódica. De hecho, es la única comisión que tiene su última reunión el 31 de mayo. Dice que usted hacía lo que quería, digamos, como que era personalista... Decía primero a los periodistas y después consultaba... A ustedes le constan que no, ¿por qué? Porque el reglamento lo dispone, el proyecto ingresa al Consejo y ahí va a los medios. De manera que eso no es un argumento. Eso es realmente una cuestión planteada de manera que no es cierta y además es equívoca, no tiene ningún... Pero usted es ejecutivo y tiene ideas y las impulsa... Nosotros lo conocemos, Bosco. A usted Linares le mandó a pintar la oficina cuando era intendente, ¿se acuerda? Porque se sorprendió de su actividad. ¿No pasará lo mismo ahora? Bueno, el que trabaja siempre tiene estos inconvenientes y en política uno lo ve también. De manera tal que por hacer proyectos, por ser consecuente y coherente con nuestras propuestas que son las que hicimos en la campaña y que hay que cumplirlas, porque los proyectos que estamos presentando, si ustedes se toman el trabajo y lo miran en la plataforma del 2009, son el calco exacto, estamos cumpliendo con los compromisos asumidos. Pero se potencia más la crítica que el trabajo. Por ahí, ¿no teme quedar medio como Elisa Carrió, siempre vaticinando catástrofes y situaciones? Por una sencilla razón, porque los vecinos que han acudido a nosotros con planteos concretos que van de la cuestión puramente vecinal, hoy yo vengo a una reunión en Villa Aeropuerto, hay una pérdida de agua en la calle de la Valle que está desde hace seis meses. Seis meses. Hay problemas con el ingreso de los colectivos en ese barrio, hay problemas de una empresa que está arrojando residuos allí y que la delegación parece no haberse enterado. Las calles son un desastre. ¿Se ocupa mucho de lo macro y poco de lo micro? Yo diría que está planeando sobre la ciudad, tener el afán quizá de mostrar a veces más de lo que hace y me parece que hay una etapa en la que el oficialismo mostraba obras, después empieza a mostrar obras y complicaciones y cómo va a seguir, va a seguir mostrando más complicaciones que obras. Bueno, está ahora mostrando muchas obras, entre viviendas que existen, caminos que existen. Va a mostrar más complicaciones que obras, pero ante una necesidad que tiene respuesta el oficialismo, nosotros hemos acompañado. Y respecto a nuestra actividad, nosotros hemos apoyado concretamente la situación de los vecinos de distintos barrios que les han venido cobros de obras que estaban en la ordenanza 12.636 que no deberían cobrarse, tratamos de ordenar esa situación, se la hemos llevado al Ejecutivo, obrando como debemos obrar, como una oposición seria. Los fideicomisos para las empresas que se han agrupado para hacer obras de infraestructura, el único proyecto de integración ciudadana. De manera que hay múltiples temas en los que nosotros estamos mostrando que somos capaces de generar un movimiento alternativo, pero la crítica y el control es una cuestión clave para un partido que es opositor, porque a nosotros nos han votado y hay que ser coherente y consecuente también con eso. Cuando nosotros controlamos, cuando decimos que no hubo rendición de cuentas y cuando planteamos lo que debió haberse rendido y no se rindió, estamos cumpliendo con nuestra función de oposición republicana. Esto no tiene que parar los pelos a nadie. Esto que usted dice pasa en la delegación de la zona de Villa Aeropuerto, como que la delegación municipal no se entera. Es un ejemplo de hoy. Bueno, ¿podemos trasladarla a todas las delegaciones municipales? ¿No hay respuesta en una, en varias, en todas? En varias, pero el problema es estratégico. Lo que no le ha encontrado la vuelta a esta gestión es a la manera en la que tiene que disponer de los equipamientos y nosotros vamos a dar una respuesta pronto para esto. ¿Falta infraestructura? No. ¿Falta maquinaria? Hay que aprovechar y descentralizar la actividad en serio, cosa que no corresponde solo a las delegaciones sino que va a haber que involucrar a la sociedad de fomento. Esto se ha hecho con éxito en Río Cuarto. Y nosotros tenemos que caminar hacia un modelo totalmente descentralizado que cambie de una buena vez y para siempre lo que ha sido un esquema tradicional. El delegado tiene que pedir los equipos, los equipos no los disputan, llegan, trabajan una semana... Al delegado lo pone el intendente, al delegado acá lo pone el intendente. Una forma de cambiar sería que lo vote la gente. Nosotros tenemos la propuesta voluntaria porque la ley no lo permite para que haya una terna donde los vecinos voten y determinen o propongan. ¿Quién va a ser su delegado? ¿Quién va a ser su delegado? Pero igualmente, doctor, me parece que independientemente de que es cierto ustedes presentan proyectos y los hacen conocer, lo que más repercute es la crítica. Ustedes aparecen siempre casi con una visión, insisto, medio apocalíptica, como que mañana se termina la ciudad, que estamos al borde del desastre. La gente lo entendió y nos interpretó. Es lo que nosotros percibimos. Después del voto, en realidad, en la gestión. ¿Sabe quién recurre a integración ciudadana? El que sabe que necesita una respuesta y no la ha encontrado en el departamento ejecutivo. Va y va al consejo y pretende que, y me parece que es nuestra obligación, atenderlos. Ahora, si nosotros vemos que no se rinde cuenta, si nosotros vemos que se nos ocultó a todos los vecinos de Vallablanca, cómo se invirtió en la casa de Vallablanca. Si nosotros tenemos que informar sobre esta situación de cómo, de manera errónea, el director del Instituto Cultural manejó fondos públicos. ¿Quién lo va a decir? Pero también ahí me parece que hubo alguna desmesura a la hora de abordar un tema porque se lo terminó presentando como alguien que se llevó la plata a la casa. Y en realidad eran cuestiones... Cuestiones, pero se pudo inferir, digamos, no había... La idea del vecino común fue, se la robaron, se la llevaron. El vecino confía en la oposición, que una oposición que quiere presentar un plan alternativo y quiere ser gobierno, confía que no cometa estos desaguisados cuando eventualmente pueda ser gobierno. No, pero la rendición de cuentas tiene que haber, Carlos. No, no, eso sí. Acá, ahí está una ciudad, ¿eh? Se infusió a Lope porque le prestó el auto a Nintendo. Pero quiero decir, ¿cuál es el problema? Pero se han juntado cosas, por ejemplo, cosas de magnitudes extraordinarias y otras como los 6.000 pesos que deben de un alquiler de la OMIC, no sé qué cosa. No, pero ¿sabe lo que es grave allí, Quiroga? El ocultamiento y cuando no se dice la verdad. Esto, para nosotros al menos, y creo que muchos vecinos así lo han interpretado, es una cuestión clave en la gestión pública. ¿Por qué? Porque si yo soy gobierno... ¿Y por qué ocultan? Bueno, eso lo tienen que responder ellos. Pero yo insisto, los empresarios no pudieron explicarnos todavía hoy cómo se va a financiar en los meses que corren. El municipio no pudo explicar cómo financió, y ahora sabemos que a través de la rendición de cuentas que lo hizo con recursos de todos, el alquiler inicial. No, le hablan del alquiler de las oficinas de la OMIC, que quedó pendiente un saldo ahí que parecía una cosa menor en magnitud. No, porque el Estado tiene que dar el ejemplo, el Estado tiene que cumplir. Y esa oficina lo que resguarda es el cumplimiento de los contratos. Y bien. Telefónica. Y bien. Que no les arregla a ustedes el teléfono, deberán ustedes acceder a la OMIC. Pero la OMIC tiene que cumplir con los contratos y hacerlos cumplir. ¿Me explico? Eso nos quita reconocer que la OMIC ha logrado avances sustanciales en cuanto a defender los derechos del vecino. De cualquier manera, nosotros proponemos la elección por concurso del director de la OMIC, que eso fue un proyecto de integración ciudadana, insistimos en eso. Pero la conducta del Estado tiene que ser ejemplar. No posible a medias. La conducta del Estado y en el manejo de los recursos públicos tiene que ser ejemplar. Bueno, pero sus pares salen diciendo que usted toma decisiones irregulares y personalistas, sus pares de la Comisión de Seguridad del Consejo. Mis pares de la Comisión lo que no quieren, lo que no deben querer y lo que están diciendo son cuestiones meramente personales y políticas. Las cuestiones políticas, ¿cuál es? Que yo pedí la reunión con el comisario Maggi y Bianchettín, igual que la hicimos la vez anterior en forma pública en el recinto y ante la prensa, y ahora los cuatro integrantes de la Comisión de Seguridad quieren que se hagan la presidencia y sin prensa. Bueno, eso es una discrepancia política, yo la respeto, pero no la comparto. ¿Qué opina de la Comisión? Pero, disculpa, usted se da cuenta, no sé si hay muchos antecedentes de un concejal que preside una comisión, que sus pares le hayan reclamado que se aleje, que se abra. Es una cuestión política, estrictamente política, y quizás la respuesta a esto esté en todas las cuestiones que venimos planteando. ¿Cuántas veces cambiaron la presidencia de las comisiones en el Consejo? Pero así de esta manera no. Lo tiene que decidir el cuerpo, vamos a aclararlo. ¿Usted ha renunciado o no? Yo voy a someter esto a la conciliación del cuerpo como corresponde. Hoy dijeron que había renunciado. Sí, pero yo lo hice, si de cinco que integramos la comisión, cuatro me dicen yo no quiero que la presidas, necio, no hay que ser. Ahora, esto hay que llevarlo al recinto, y en el recinto hay que justificar las causas. Ahora, yo le digo lo siguiente, siendo yo el presidente de la Comisión de Seguridad, la última reunión fue el 31 de mayo, y se hicieron todos los meses. Las comisiones presididas por el oficialismo, la de tránsito, última reunión, febrero. La de Hacienda, febrero. La de Legales, 2006. ¿Quiénes son los cuatro concejales que le reclamaron del alejamiento? Silvi, Moreno, Salas, Chivitella y Curino. Bueno, quería preguntarle... Yo le pregunté que yo pariaba de Rente Sten, pero. Quedó ahí, Rente Sten. Defínamelo hoy. Hoy, yo creo que es un político empeñoso, tiene algunas cosas que son importantes, ha incorporado gente joven, y eso me parece, en sus cuadros, esto me parece inmeritorio. Creo que tiene que mejorar desde nuestra óptica en la rendición de cuentas, en estos temas, y tiene que advertir que tiene que hablar con todos. Este es el tema. Hablar con todos significa con todos los sectores sociales, con todos los sectores políticos. Porque el capital social y las respuestas están en la gente y se nutre de todas ellas. Uno no puede ser selectivo. Y esto me parece que es una deficiencia, al menos dicho de nuestra parte, con toda transparencia y claridad. Cuando Ricardo Alfonsín ganó la interna radical, hubo así una explosión de entusiasmo, y dijeron, bueno, el acuerdo cívico y social con todos, que vengan todos y juntamos a todos. Los Linares, Voskov, todos. Ahora, usted no va a resignar su candidatura, no pareciera que eso estuviera entre sus planes, ¿no? Carlos, nosotros, y en mi caso particular, yo no me levanto todas las mañanas diciendo que quiero ser intendente. ¿Qué le gustaría? Lo ha dicho muchas veces y no lo niega. Yo voy a responder a las inquietudes generales y a la propia, pero ¿qué quiero significar con esto? Podría no serlo. Acá hay algunos, por supuesto, y acá hay algunos que no están dispuestos a correr riesgos. Estoy hablando de muchos, o de al menos los más importantes. Nosotros estamos en condiciones de poner todo sobre la mesa porque somos como aquellos jugadores que van a apostar todo en la primera mano. ¿Linares no quiere correr riesgos? ¿Linares no quiere? ¿Virginia Linares no quiere correr riesgos? Entonces, pregúntele a ellos, pero yo lo que le puedo asegurar es que nosotros estamos en condiciones de correrlo sin ninguna dificultad. ¿Correr riesgos qué sería? ¿Perder? Perder, porque nosotros ya ganamos. ¿Qué ganamos? Ganamos en mostrar que se puede construir una alternativa desde cero. Cuando nosotros nos fuimos del radicalismo, nos fuimos al desierto y sin agua. Nos fuimos... ¿En qué año fue? Dígame. En el 2007. En el 2007. Aquellos que quieran conversar sobre un modelo alternativo, incluido el radicalismo. Pero bueno, las ambiciones personales van a ser muy difíciles de poder acordar. Le quiero hacer una pregunta de pasado. Nosotros tenemos una postura, pero por ahí como que desde el radicalismo que perdió en el 2003, no terminó de definirse. Para ustedes, el radicalismo es 20 años de gobierno en Bahía, ¿no? ¿Pierde en el 2003? ¿Pierde Linares o gana López? ¿Perdió el radicalismo o ganó el peronismo? Yo le resto mérito a López y creo que el radicalismo se había desgastado y que los cambios no realizados oportunamente en la gestión y en algunos hombres aceleraron esa falta de contrato que se celebra siempre de manera muy silenciosa con la gente. Y yo insisto en esto, no es tan importante la relación y las alianzas entre partidos. La clave está si se está en condiciones o no de celebrar este nuevo contrato con la gente. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que apuntar, porque si ustedes miran las elecciones internas de los partidos, nosotros con nuestros casi 2.000 afiliados superamos a cualquiera de ellas. Boscov, ¿podemos decir que en el 2003 perdieron los que ahora tienen miedo de perder? Yo diría que aquella gestión se desgastó y que era factible de que retomara el rumbo a lo mejor y no hubo tiempo y tampoco hay que restarle mérito al justicialismo que hizo las cosas probablemente mejor que otras veces en la campaña electoral. Pausa. Pausa. Acá hay gente que llama a favor de Boscov. Bueno, lo hacemos rápido. Raúl del Patagonia. El pedido de renuncia a Boscov es una reacción del oficialismo y del radicalismo para frenar la actividad de Boscov y no permitir que llegue a intendente. Héctor de Villa Muñiz, en todas las terminales de Omnibus, la gente puede esperar comiendo, tomando algo, menos en Bahía donde cobran carísimo, hay que cambiar la concesión. Dice que no la hay en realidad ahora. Bueno, sí, hay un concesionario en la confitería. Raúl de Anchorena, me parece muy bien lo que hace Boscov. No puede el intendente manejarse en forma autoritaria, dice. Irante de Jarding Green, ¿por qué la municipalidad multa en forma encubierta con las patentes, ya que si se presenta seguro y BTB le descuenta el 50%. Ahora sí, pausa. Gracias, Boscov. Chao. Empezá y terminá la universidad en Bahía Blanca. Abogacía, contador público, martillero, recursos humanos, administración. Universidad Empresarial Siglo XXI, formando líderes. Informate en www.21.edu.ar o llamándonos al 0810-555-0202. O'Higgins 312, teléfono 455-4666, Bahía Blanca. Droguería Sur, Sociedad Anónima. Empresa integral de capitales vallenses, que opera bajo normas de trazabilidad certificadas, con garantía de calidad exclusiva del productor original. Cerrá la camilla mientras te lavas las manos y la cara. Podemos ahorrar hasta 12 botellas de agua por minuto. Cuida cada gota de agua. Cuidar el agua es cuidar la vida. Usalo justo. Gobierno de Bahía Blanca. Juntos podemos hacerlo mejor. Todos tenemos derecho a la libre elección del escribano. Nadie puede imponernos a qué escribano consultar. Yo elegí al de mi mayor confianza. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Farmacia Bucilacci. Una farmacia con todo. Servicio y atención profesional. Envíos a domicilio. Horario corrido. 4-820-113. Bucilacci. Todo lo que podés pedir de una farmacia. Lainez y Pareda. La Cámara de Diputados de Buenos Aires aprobó la Ley 13.803, mediante la cual se crea el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa procura la permanencia y reingreso del niño al sistema educativo. Acompañamos así a la gestión del gobierno provincial, en su tarea por defender los derechos del niño. Diputados, Provincia, Buenos Aires. Cooperativa Ángel G. Borlengui. De trabajo, vivienda, consumo y crédito limitada. El único lugar en la región con sabor amarra. Marisquería Micho. Reservas 457-0346. Guillermo Torres 3875. Marisquería Micho. Un lugar con historia. El peregrino, elaboración de huevos blancos y castaños. Ciencia y técnica en avicultura con servicio veterinario propio. Ponga el pan, ponga el vino y los pollos de El Peregrino. Se la rayan 2207. Instituto de Alergia e Inmunología del Sur. Atendido por médicos especialistas. Miembros de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. De la Sociedad de Asma, Alergia e Inmunología del Sur. Y de Interasma. 25 de mayo 44. Ozono, calidad de vida. Ozono, bien de Cielbich. Moreno, más de 45 años acompañando el desarrollo de nuestra ciudad y su zona. Generando proyectos e inversiones con la vocación de seguir estando. Motor Ibitec 1.5 litros, 120 caballos y 16 válvulas. Caja automática secuencial de 5 velocidades con control al volante. New Honda Fit 09 Gelardi SRL Concesionario oficial Honda Para Bahía Blanca y la zona Bueno, llame el doctor José Luis Castaldi Que es el jefe de la maternidad pública del Pena La única maternidad pública que hay en Bahía, ¿no? Dice, ¿saben lo que está pasando en la maternidad? Los políticos hacen recorridas de visita pero nada más Toco y me voy ¿Qué está pasando? ¿Quién decía toco y me voy? Pentrelli Era pelado además, ¿no? Pentrelli jugó en la selección argentina Hace dos millones de años Bueno, pero toco y me voy Bueno, imaginados Diana Rece, pinturas, Horacio Tolsa, fotografías Se exponen desde mañana en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur Bien Tolsa, ¿eh? La Tolsa que es nacido en Bahía Blanca en el año... Bueno, no, si la edad... ¿En qué año? ¿Fucio? A ver... ¿Sabés cuánto hace? Vendía carabera en el puerto de Palo Bueno, en la Casa de la Cultura, cosas lindas para ver desde mañana Organizan el Sindicato de Televisión y la Universidad Nacional del Sur Imaginados Y mañana a la noche en el municipal Y lo transmiten también por internet Va a estar el Carmina Burana por el coro estable Solistas y músicos locales Una obra impresionante ¿No viste la nota en Encuentro de Javier Inchausti? Sí, lo viste jugando al fútbol con la camiseta alternativa arriba Se decía Marianela Está que estamos hablando del fútbol antiguo Bien ¿Viste la jugada que hizo? Sí, sí, lo vi, lo vi Oye, lo que menos pinta tiene es jugador de fútbol Sí, bien, embargo Bárbaro Hugo Márquez Ustedes lo conocen, ha sido concejal, dirigente justicialista Este... Otros cargos ejecutivos no ocupó, ¿no? ¿En el municipio o sí? Sí No Ah, ¿no? Ah, estuvo Un toco y me voy también fue Sí Un rato Convengamos que yo estuve... Ah, lo nombró López ¿No le gustaba votarse a usted? A ver, no, ¿cómo fue? No, López me propuso para ser secretario de gobierno Y yo no acepté el cargo en aquel momento Fui dos veces concejal Y bueno, en el 73 tuve una distinción Que yo siempre la guardo Como una de las cuestiones inolvidables Don Eugenio Martínez me convocó para trabajar en bienestar social En aquel entonces, junto a Fernández, a Emilio Fernández Un querido compañero de tribunales Y un querido compañero de justicia Bueno, y a pesar de todos esos merecimientos El presente lo encuentra con los Rodríguez Sá Con Dualde, Puerta, Romero ¿Qué tiene de malo eso? Es el pasado, en realidad, ¿no? Mañana viene el gobernador de San Luis Justamente por eso ha venido usted acá Para contarle a la gente El gobernador de San Luis es el presente Y un presente honroso para el justicialismo Dado que ha hecho una gestión Viene realizando una gestión en la provincia de San Luis Que da en todas sus áreas Si menos en educación Empezaron en mayo las clases, ¿no? Resultados extraordinarios con respecto al resto de las provincias Así que viene a presentar su candidatura a presidente 2011 Y junto a Ezequiel Crisol Hacemos este pequeño esfuerzo Pero el apellido El apellido y la gente con la que se ha reunido Ahora en el llamado peronismo federal Remite un poco a aquellos saciagos días post de la Rúa Y a la pesificación Lo que tú no decís vos Y lo que vino después Porque en realidad después Salvo Costec y Santillán No mataron más gente Pero vino la pesificación asimétrica de Dualde Que fue una transferencia de ingresos De recursos De los sectores populares De los sectores capital La evaluación fue una transferencia ingresa Fue extraordinaria, digamos Y por eso hoy Tienen margen todavía, ¿le parece a usted? Del peronismo Los peronistas nos hacemos cargo Nosotros Siempre que nos tocó gobernar No siendo por golpes militares Culminamos nuestros mandatos Cumplimos con los mandatos Que nos da nuestro pueblo A Alberto Rodríguez Sá Lo respalda un pueblo agradecido De tener una desocupación Del 0,5% ¿Cuánta gente lo votó en San Luis? ¿El 60%? ¿70? ¿Cuánto es? 70 y pico por ciento Pero hay que ver que San Luis presenta números sorprendentes No tiene villas de emergencia Sí, pero empezaron las clases en mayo, Hugo Fue el distrito más complicado Para empezar las clases No hay provincia que no tenga en estos tiempos Algún conflicto con los sectores estatales Yo soy un miembro de un sindicato estatal Pero no por esa situación Se puede juzgar una obra de gobierno Extraordinaria como es la de San Luis Pero no es demasiado ligero Transpolar Digamos lo que puede ser Una gestión exitosa En una provincia tan pequeña Como San Luis Que eso automáticamente puede Pasarse al país Y que allí Va a ser un vergel Todo de la noche a la mañana ¿En qué sentido, Quiroga? Pequeña Es una provincia pequeña Con un producto bruto reducido Con poca gente Es una provincia manejable Más fácil de gobernar Se me ocurre Bueno, Argentina es fácil de gobernar Manejan los medios Manejan todos también Somos 40 millones de argentinos Cuando tendríamos que Para funcionar relativamente bien Es decir, poder competir Económicamente A nivel internacional 100 millones Es decir, somos una población pequeña Para la cuestión geográfica Sin embargo, Argentina no ha funcionado bien Hugo, ¿qué le critican mayormente Al kirchnerismo? Bueno, en ese sentido Es la falta de De trabajar Y de gobernar Con la comunidad organizada Es decir Consensuar Dialogar Es decir No tener Nosotros lo que rechazamos Es el pensamiento único Dentro del justicialismo No hay nada que irrite más A un peronista Que otro peronista Quiera ser más de lo que es Y se comienza a ser más de lo que es Cuando no se consulta Es más Pone en riesgo Que es nuestro gobierno El gobierno de Que de Kirchner Y de Cristina Kirchner Es de los peronistas Lo votaron los peronistas Pero los peronistas Quieren participar Y eso es lo que no existe Ya decía Perón Todo en su medida Y armoniosamente Esa es Creo que La actitud que debe tener El nuevo gobernante Venir a consensuar A armonizar A institucionalizar Puede armonizar hasta cierto punto Cuando se trata de intereses contradictorios Hay que tomar decisiones Y hay que plantarse Del lado El colectivo social Digamos Porque Todo muy lindo Pero los sectores del poder El consenso para ellos Es que se haga lo que ellos quieren Y a ellos les conviene Si ustedes van A hocicar Ante esos intereses poderosos Va a estar todo fenómeno Va a ser un país No crispado Pero la plata se la llevan Lo de siempre Así es fácil ¿No? El peronismo Cuando usted pisa callo Y va a haber reacción El peronismo Alguien se va a lograr El peronismo nació Para eliminar el privilegio Nuestro enemigo es el privilegio En San Luis Se eliminó el privilegio En San Luis El chico que va al colegio Tiene la computadora En San Luis Internet es gratuito Ahora están teniendo en otras escuelas Hay la asignación universal por hijos Están las jubilaciones estatizadas La universidad Hay reservas como nunca hubo Las universidades en San Luis Los alumnos tienen su departamento Hijos de trabajadores Y pagan 100 pesos en todo concepto En San Luis no hay villa de emergencia Y hay oposición también Todo el espectro nacional que hay No la dejan No la dejan Y funcionan Y funcionan perfectamente bien En el diario Me parece que Los dos estuvieron en San Luis viviendo No, no, yo viví en San Luis Yo viví en Pienso Mercedes Pero no en tiempo de Rodríguez O sea, éramos de la misma edad Son medio puntanos Sí, casi Agarramos un puntano Una cosa que quería mencionarle Rodríguez Sá Si bien no es el que va a venir mañana El gobernador Alberto Pero sí su hermano Adolfo El que fue presidente por un rato Sí Que celebró el default De la deuda argentina Que aún Sus consecuencias están padeciendo ¿Cómo llevan esa mochila? Mire, yo creo que hay decisiones Que tienen que ver Con lo contemporáneo Es decir, si uno juzga a Alfonsín Por la obediencia debida Y el punto final Seríamos más que injustos Porque esa medida Que cercenó La posibilidad de seguir investigando La tomó en un contexto De extraordinaria peligrosidad De la guerra civil Entonces si uno lo analiza En ese contexto Alfonsín hizo El arte de lo posible Que eso es gobernar Cuando lo tomó Rodríguez Sá Fue con un congreso Parado de pie Aplaudiendo Y no todo Esa armonía Dentro de los periodistas Y con de la Rúa Volando en helicóptero Y claro Pero convengamos En el contexto En que lo tomó Pero después convengamos Que luego Rodríguez Sá Adolfo Rodríguez Sá Se va Porque casualmente El que le hace La oposición interna Es Dualde Es decir No es que No están juntos de nuevo Es el arte de lo posible Pero es el arte de lo posible La política Mire No olvide usted Que la presidenta Y el presidente Fueron colocados Por voluntad exclusiva De Dualde En donde están Luego hicieron su gobierno Fueron reelegidos Nosotros los respetamos El justicialismo En este momento Está en el Está en una situación Que debe ser Una de las mejores Situaciones Es decir Está buscando Sus candidatos Y lo que hacemos Los peronistas Es traer a aquellos Que han hecho gestión Para que puedan contar Cómo han hecho ¿Será como en el 88 Hugo? ¿Será como cuando Menem y Cafiero Será más dura La interna Más cruenta? No Yo creo que ya no tenemos 22 años sin interna Internas duras Ya no tenemos más Los peronistas Es decir Ya el tiempo De la violencia No, pero dura Dura en cuanto A la pirotecnia Verbal A los enfrentamientos Eso es sano Eso es enriquecedor Sí, pero bueno Son agresivos Enriquece la democracia A propósito ¿Cómo lo ve a Brentstein? ¿Con los disidentes O con los kirchneristas? Mire, eso Eso es lo de menos Lo importante Que Brantes No, no Eso va Lo de menos Pregúntale a la Raburo Hay un año y medio Para gobernar Y Cristian Creo que Tomó el gobierno En un momento También muy difícil Y Ha hecho Más de lo que esperaba La gente ¿A la Raburo Cómo lo ve? Ha transformado Está peleado la Raburo Mire, usted recién Me recordaba Riendose Márquez ¿Se acuerda Del tema de las cloacas? Sí Bueno, muy bien Las cloacas Para 100.000 personas Se están haciendo Una realidad con Brandstein Es decir La terminal Que era una de nuestras Discusiones El aeropuerto ¿Se acuerdan? Cuando los quisieron Hacer entidades privadas En la época del Inar Dice usted Sí, en aquel entonces Lo negaron Hoy todo eso Es una realidad No quiero ser impertinente Pero no hay más tiempo Hugo, discúlpenos ¿Dónde va a estar Rodríguez Esa mañana Para que la gente lo escuche? 15.30 En empleo comercio Conferencia de prensa 19.30 Sindicato de judiciales Ingeniero Luigi 63 Ahí va a hablar Para el vecino en general Así es Un acto Muchas gracias por lo que dice Les agradezco mucho Por favor, gracias a usted No sé las veces que vino Hugo Mar Que me hacía rato que no venía Y vendrá Todavía Unas cuantas más Suerte Vamos a la pausa Y enseguida Cristina tiene quien la defienda En Bahía ¿Será? Chau, volvemos El Peregrino El Peregrino El Peregrino Elaboración de huevos blancos y castaños Ciencia y técnica en agricultura Con servicio veterinario propio Ponga el pan Ponga el vino Y los pollos De El Peregrino Se la rayan 2207 Nuestras calles Están cambiando Estamos esforzándonos En reparar baches Y pavimentar Las calles de la ciudad Y hay mucho más Por hacer Con el programa Nacional de Pavimento Las nuevas plantas De asfalto Y el trabajo De nuestras cuadrillas Estamos haciendo El cambio Que Bahía Blanca Necesita Secretaría de Obras Y Servicios Públicos Gobierno de Bahía Blanca Juntos Podemos hacerlo mejor 200 años de historia Nos enseñan un camino De compromiso En el Bicentenario En la ciudad Y la región Honorable Consejo Deliberante De Bahía Blanca Junto a la comunidad Tu hijo Sabe cómo manejas Che, ¿te gusta mi moto? Uy, está buenísima Pero, ¿por qué no te pones El tasco, tonto? No, ¿para qué? Mi papá siempre Nos lleva en el codo ¿Se dan cuenta Del ejemplo que nos están dando? El examen de conducir Hay que aprobarlo Todos los días Más cuando te lo toman Tus hijos Hacé buena letra Campaña de concientización Vial De Tau Argentina Una empresa Donde la seguridad Es lo primero Verde Verde Hola, soy el árbol urbano Y esto es un tutor Para ayudar Para ayudar al arbolito En los primeros años De vida A soportar los fuertes Vientos Muy comunes En esta zona Tenemos que ponerle Un tutor No de fierro De madera Atado con hilos De algodón Para que no se lastime Hagamos entre todos Una Bahía Verde Profarte Juntos Por una ciudad mejor Consorcio de gestión Del puerto de Bahía Blanca Desde un puerto De aguas profundas Abierto a los grandes Mercados internacionales Consorcio de gestión Del puerto de Bahía Blanca Proyectando la ciudad Y la región Hacia el mundo Farmacia Bucilachi Una farmacia Con todo Servicio y atención Profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4 820 113 Bucilachi Todo lo que podés pedir De una farmacia Lainez y Pareda Prende Apaga Prende Apaga Prende Apaga Prende Apaga Si no estás Apaga la luz Ahorrar electricidad Es tan fácil como eso Apaga las lámparas Electrodomésticos Que no estás usando Seamos solidarios Cuidemos la electricidad Es un consejo De Eves Energía para crecer Encontra más información En www.infoedes.com Bueno continuamos Amados Muchos Walter De los almendros Hugo Márquez Atrasa 25 años Jorge en cambio Dice que tiene familia En San Luis Que es muy bueno Todo lo que hacen allá Lo hacen a pulmón No porque les mande El Estado Nacional No hay desocupación Todos trabajan Andrea de Guay Dice que Boscov Es el intendente Que tendríamos que tener Ahora y no en el 2011 ¿Cómo hacen? En Roberto del Centro Hacen falta más políticos Como Boscov Me parece Que hubo cierta animosidad De mi parte Respecto a las preguntas Está muy duro No Pero Escuchame Lo que no sabes Que es por tu pasado puntano Capaz Los aires De Merlo Pero me parece Que también Es bueno Para la sociedad Que se interpele A los dirigentes Digamos Quien tiene aspiraciones De llegar lejos Hay que interpelarlos Hay que preguntar Hay que incomodarlos Tiene algo más para agregar Somos una piedra en el zapato ¿Cuál es el motivo de su visita? Uno de los grandes críticos De tiene algo más para agregar Y bueno Hay algunos que siguen diciendo eso Otros son como Quiroga Nosotros preguntábamos Rodríguez del Centro El radicalismo ya tiene candidato No necesita ni a Boscov Ni a los Linares ¿Quién es? Ay, no lo dice Rodríguez ¿Quién? ¿Quién será? Ricardo de Villamistre Márquez ¿Por qué no se va a vivir a San Luis? Se pregunta ¿Por qué te viniste a San Luis? Porque fue en otro tiempo Eduardo Matarazzo Campetela Luciano Luciano Y Diego Cerniecki Son del movimiento Evita Acá se da algo raro Acá supuestamente La intendencia es kirchnerista Y sin embargo Ni el partido orgánicamente Ni el propio oficialismo Hace mucho hablar de eso Y si hay agrupaciones Dispersas por allí Que reivindican el kirchnerismo Pero que tienen escaso vínculo Con el gobierno local Da la impresión No sé si es un error No es kirchnerista Habrá algo así Nosotros Para empezar a ubicar Las cosas en su lugar Nosotros No somos una agrupación Local perdida Sino que pertenecemos A un movimiento El movimiento Evita Un movimiento nacional Que está fuertemente Ligado A la gestión nacional Y a este modelo Desarrollo en el país Entonces nosotros Venimos Movimiento Evita Estuvo antes en Bahía Venimos a reorganizarlo ¿Quién es el referente nacional Más conocido? Emilio Pérsico Y el diputado Fernando El Chino Navarro Bueno y acá ¿Cómo están con el municipio? A ver Porque el municipio ¿Es K? ¿O no es K? A ver Nosotros Sabemos Con quién estamos Nosotros estamos Con Cristina Con Néstor Kirchner Somos kirchneristas Y venimos A Bahía No a sumar Una piedrita más A la división Sino A la unidad A la unidad Del kirchnerismo Hablo de cosas Concretas Hubo Hubieron dos listas Kirchneristas En el 2009 Nosotros Creemos que La unidad del kirchnerismo Es necesaria Y somos militantes Kirchneristas Tenemos diálogo Con el intendente Tenemos diálogo Con el diputado Tenemos diálogo Con todos Pero no cercanía Pero no cercanía Ferchnerista Tenemos diálogo Con todos Los sectores Que de una u otra manera Se vinculan Al gobierno Nosotros somos kirchneristas Y vos que sos joven Y que Te vinculás con tus pares ¿Es más complicado En una ciudad como esta? Porque acá hablan mal De Cristina Totalmente Desde el taxista Hasta el Pública Sí Totalmente Por eso creo que Digamos Uno tiene que pensar Creo que Hoy por hoy La política Tiene que repensar Sus métodos De llegada a la gente Yo creo que Hoy la comunicación política Está cambiando Eso lo podemos ver En los blogs Lo podemos ver En las páginas Con la nueva ley En marcha Mejor todavía Lo podemos ver Claro También con la nueva ley De medios Entonces en ese sentido Creo que Digamos La intención Que tenemos Como Movimiento Vita En Bahía Blanca Es poder articular El proyecto nacional Que están llevando adelante Pero que es difícil de vender Es difícil de ¿Por qué? Eso tiene que ver Yo creo que hay Una inmensa avalancha Mediática En contra de este gobierno Producto justamente De esta ley Que se extravó hoy Que generó Un malestar social Un mal humor social Contra el cual La única herramienta Que tenemos nosotros Para oponer Es la militancia Pero a veces dicen Que el crimen Está mejor visto No sé ¿Quién fue? Yo creo que La asignación universal Algunos dicen Según la cincuenta Que es efecto carotida Ahora La realidad es que La asignación universal Por hijo La cantidad de jubilaciones Toda la obra pública Que genera inclusión social Nueva fuente de trabajo Gente Incorporándose Al mercado laboral Eso Eso es Es el gobierno Y eso es el que Pero por ahí Hay cierto rechazo Ahora Para cuando uno avanza En un determinado nivel De desarrollo político Y genera Contradicciones Con poderosos grupos De comunicación Como ese grupo Va a tener problemas Obviamente Se va a generar Una corriente de opinión En contra Digo que Los que más se caigan Por ahí son los que Mejor les ha ido Con este gobierno Es probable Y es probable Que también haya gente Que no vea Bahía ha sido Beneficiada Con un montón De obras De gobierno nacional No le metió La N gigante De todas partes Ahora si no la ven ahora Lo escuchaba A Márquez Crítico Del gobierno Generista Hablando de La terminal Del aeropuerto Todas obras Las cloacas Que vienen Del gobierno nacional Que no son Y el plan federal Bahía ha sido Muy beneficiada Con esto Y es probable Que haya gente Que no la vea Pero también es cierto Que tampoco Ha habido Una difusión O una defensa Del gobierno Como a nosotros Nos hubiera gustado Hasta hace un tiempo Acá en Bahía Desde el punto de vista político Venimos a cubrir un déficit Desde el punto de vista político Disculpe a mí Pero hay una pregunta Hablamos una casa Tan sencillo como eso Una casa kirchnerista En Bahía Y viene la gente Agradece Que nosotros tengamos Estamos en Brom Matarazzo Y no había nada Bahía creció El gobierno impulsó Inversiones públicas Muy importantes La terminal El aeropuerto La cloaca A pesar de que viene Un poco de provincia También Ahora ¿Qué pasaría Si durante el 30 años Se hace disidente? ¿Qué líos se arma, no? Es un tema de él Si se quiere hacer Mientras esté Si está a favor Del kirchnerismo Nosotros En la última elección No fue No fue como En la testimonial Si decide ser disidente El problema de él En la última elección No fue como En la carrera con Márquez Nos encontrará en la vereda Enfrente Ahora Mientras esté en la vereda Del kirchnerismo Está en la vereda del kirchnerismo Bien, seguirán viniendo Para el movimiento Evita Es parte del kirchnerismo ¿Y la Raúl en esta interna ¿Cómo juega? Lo mismo que dije por antes Vale para Raúl Y vale para cualquiera Si están en la vereda del kirchnerismo Vamos a estar con ellos Si no Van a estar en contra Nosotros estamos defendiendo El modelo nacional Defendemos el proyecto De Néstor y de Cristina El proyecto de inclusión social Y de generación de empleo Que produce este gobierno El que quiera estar Está el que no Estará en contra nuestra Esto es así Gracias por ahora Y un dato que Abona lo que había dicho El ingeniero Batarazo Y en realidad Acá es la primera que vienen Y si no tienen Demasiada divulgación A pesar de que están Bueno, esperemos Que empiece a cambiar Viernes 20.30 En la casa En el movimiento Evita En el año 2018 Cerramos el ciclo de cine Documental Sobre peronismo Con la película Porotos de Soja Están todos invitados Bien Mañana van a ver A Rodríguez A Tenemos otras actividades Tenemos otras cosas En la agenda No, porque al final Lo que dijo acá el señor Lo está haciendo Todo el gobierno nacional Desde el 2003 en adelante Hasta las computadoras Bien, nos vamos a ir Antes quiero agradecer Al doctor Rodolfo López Que me mandó una copia De la carta Que el general Valle Le escribió a Aramburu Momentos antes de ser fusilado Que es un documento histórico Interesante Lo leí hoy en la radio Para saber que nos simpatizamos Con López En esta me parece Que corresponde A agradecerle Que nos haya refrescado La memoria Lo del 12 de junio Para que no pasara Desapercibida El martes que viene Seguimos Así es Y mañana en la radio Quiroga Interpelador Así es Y ese Quiroga me gusta Hasta la semana Suerte